Mi esposa tuvo un accidente cuando iba con su amante y quedó en silla de rueda. Ahora la familia quiere que yo la cuide. Sucedió que un fin de semana cuando yo viajaba a Santiago, les aclaro, Santiago es el segundo pueblo más importante de la República Dominicana. Cuando yo viajaba a Santiago por cuestiones de trabajo, regularmente yo viajo mucho. A veces ella me acompaña, pero en este viaje especial ella no quiso ir porque su mejor amiga se estaba casando y ella quería acompañarla a su boda. Pero el sábado en la madrugada, en eso de las 5 am, recibí una llamada de mi cuñado quien me dijo que mi esposa había tenido un accidente tras salir de la boda. Mi cuñado me dijo que mi esposa estaba muy grave y que necesitaban de mi firma para aceptar una operación que estaba gravísima. Ahí me puse como loco. Inmediatamente me comuniqué con mi empresa para que me mandaran un chofer a relevarme y que yo tomara el primer autobús de Santiago a Santo Domingo y otro de Santo Domingo a San Pedro de Macorís. San Pedro queda muy cerca de acá. A San Pedro de Macorís que era donde mi esposa estaba. Al llegar a San Pedro, mi hermano me fue a recoger a la parada. Me abrazó y me dijo que aparentemente mi esposa iba con otro hombre en el carro y ese hombre era su amante. Fui al hospital. Allí estaba la familia del otro chico que también estaba muy mal y ellos no sabían que ella era casada. Allí en el hospital me enteré que Carla, así se llama mi esposa, no volvería a caminar ya que para salvarle la vida tendrían que emputarle las dos piernas. Yo decidí no volver al hospital ya que ella me estaba engañando mientras yo estaba dando todo por ella. Ya no me importa si su familia habla mal de mí, no me arrepiento de nada. Yo al día siguiente agarré todas sus cosas, lo llevé a la puerta de la casa de su familia y más nunca volví a saber nada de ella y mucho menos perdonarla. Ahora, ¿ustedes creen que yo hice mal? Pregunta el chico. Dios, qué bendita historia. Te voy a decir algo, no todas las personas afrontan una infidelidad de la misma manera. Hay personas que perdonan, está bien cariño, te equivocaste. Hay algunos otros que hacen un berrinche dos o tres días, pero ya después de ahí dejan eso. Aunque cada cierto tiempo el recuerdo le llega, hay algunos otros que son radicales con eso. Que inmediatamente que se enteraron de que su pareja les fue infiel, se acabó todo esto. Yo no te curpo ni te juzgo por la decisión que tú tomaste. Como te dije, cada persona afrontó las cosas a su manera y con las herramientas que tenían. Por lo que cualquier decisión que tú hayas tomado me parece correcto. De hecho, más para abajo del mensaje, el chico dijo que también le mandó la mitad de los ahorros que ellos tenían a ella. Por lo que tampoco fue que él la desamparó del todo. No te culpes, no te sientas culpable. De hecho, iba a ser mucho más tormentoso para ti y más hipócrita tú seguir al lado de ella sabiendo que eso te estaba molestando. O seguir al lado de ella por lástima porque ella ahora no tenía sus dos piernas para que no se sintiera mal. O por el que dirán. Yo prefiero que las personas tomen sus decisiones, sea cual sea, una buena vez. Por lo que tampoco te sientas culpable por esa parte. Y después de eso, obviamente, espero que tú no hagas lo que hacen muchas personas. Que es que comienzan a desconfiar de todas las parejas que ellos tienen de ahora en adelante. Es bueno que sepas que no todas las mujeres son iguales como nosotros los hombres, no todos somos iguales. Hay mujeres serias, mujeres muy serias. Hay hombres que son serios. Hay hombres bandidos y hay mujeres bandidas. En el mundo lo hay de todo. Por lo que piensa muy bien con la próxima persona que te vas a meter. Y tú, olvídate. Tú vas tu parte. Si la otra persona falló, asunto de la otra persona. Tú tranquilo.